¿Cuándo fuimos a Bio Bio y estuvimos con los sindicatos de Guachipato hicimos un compromiso muy claro? Y este era que una vez que Guachipato y Mólico presentaran los antecedentes respecto a la evidencia de dumping, nosotros como gobierno haríamos el mayor esfuerzo para que la Comisión Antidistorsiones reaccionara con la mayor celeridad posible entendiendo la urgencia que están viviendo cada una y cada uno de los trabajadores de Guachipato. Y eso es justamente lo que ha ocurrido este sábado en que en el diario oficial se han publicado los resultados de estas sobretasas tanto para las bolas de acero como para las barras de acero en que la Comisión ha recomendado los valores que estaban en línea con lo que solicitaba la empresa de Guachipato. Esta decisión es una decisión que está en línea con los tratados de libre comercio y con la institucionalidad de la Organización Mundial de Comercio que señala de forma muy clara que cuando existe evidencia de dumping, los estados tienen el derecho a definir justamente estas sobretasas para efectos de poder proteger los empleos, en este caso empleos industriales. Creemos que con esto vamos a poder avanzar con más fuerza en una agenda pro-industria, en una agenda que fortalezca la industria en la región del bio-bio, que es un ejemplo de industrialización de nuestro país y que nosotros queremos apoyar con fuerza como gobierno. ¡Gracias!